Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy pero que muy bien, bienvenidos a un nuevo y creo que último vídeo de Devil May Cry 5. No sé si último, pero bueno, acabamos de batallar contra Virgil y nos acaba de interrumpir Nero. Vale, vamos a ver... ¿Hola? Nero, ¿es que tú, Nero? ¿Algo sucedió? Kirie, cuando era un niño, yo... yo estaba solo. Y tú y Kredo eran todos los que sabía. Y ahora, de repente, me descubro que tengo una familia. ¿Qué debería hacer con eso? Tú siempre sabías que el camino es correcto y que es malo. No hay necesidad de decirte. Gracias. Creo que eso es todo que necesito escuchar. Yo tengo una cosa más que cuidar de mí. Y luego, voy a volver. No. No puedo proteger Kredo. Hasta este día. Me odio por no tener suficiente fuerza. Pero este momento es diferente. ¡Suele! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ¡Increíble! ¡Increíble! Curios. Nero. ¿Qué forma de poder es esto? ¿Qué? ¡Hell! Esto termina. Aquí. Escucha. This enemy. I told you already. This is not yourソ- You listen, deadweight. I won't let you kill each other. There are other ways of settling your differences. I'm putting a stop to this sibling rivalry. Ah, you came all this way just for that. Virgil V Whatever you call yourself Dante's not gonna die here And neither are you Do you have a problem with that? Not gonna die my ass That bitch slap nearly killed me If I beat Nero Then by default I'd beat you Agreed Dante No hay nada que ver con ti. No me importa. Solo voy a salir de esto. Cuando esto se termina, te lo haré. Ay. No hay nada que ver con ti. No hay nada que ver con ti. No hay nada que ver con ti. No me importa. No me importa. No me importa ahora. Parece que ahora viene la lucha definitiva. Dale, 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 dale. Hold it. Vale, vale. Me ha hecho su ataque. Y mira, dale, 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 dale dale, 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 dale. No jesément. Será que les auxilien 저 44 segundos lentaayed aquí mismo? Naturalmente,局öría, pero no chip, arrezcz homelessness. Nada más que ver con vos ricasiane segundos. Ok. Solo que des оставamosまず. No libra ir. Tranquilimos. No tenía muy detalle. Bueno, acabamos con él. Lo que quiero decir es que Nero es más fuerte que Dante, ¿no? Bueno, este venía ya de pelear con Dante también. Necesitamos hacer algo antes de ir demasiado tarde. Él es correcto. Necesitamos cerrar ese puerto. Hey, perdiste, sir. Debería hacer lo que dice. Yo todavía puedo luchar. Pero si esas ruedas continúan a pasar a través de la ciudad, aunque nunca sit cowan, solo puede interferir con nuestro negocio. That's the smartest thing I've ever heard you say. Better hurry up. We've still got a sport to settle. Evidently. Wait, where are you going? We need to do separar the Clifod roots from the underworld itself, then we'll seal the portal with Yamato. Hang on. If you do that, you can't come back. Or do you think I'm going? Someone has got to keep an eye on your old man ¿Tú no puedes esperar que me quedes aquí mientras te vas a ir? Es porque tú estás aquí que podemos ir. Nosotros confiamos en ti con cosas en este lado. ¿Capiche? Haz haste, Dante. Sí, ahora mismo. ¡Hey! ¡Wait! Take care, Nero. Adiós. I won't lose next time. Hold on to that until then. There he is. Vale. Y todavía no sé si este es el final, ¿eh? Vale, parece que la ciudad ha vuelto... No sé, es raro. ¡Ugh! ¡Hoo-wee! ¡Estoy en fricin' shock! ¿Pero qué? Uh... ¡Duh! ¿Tu brazo? ¿Quién crea un brazo? Es solo raro. Es como un... ¡Lizard o algo! ¡Look, no sé, solo se creó! ¿Me digo, ¿me equivocas? Muchos cosas raros han pasado. ¡No! 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 No! ¡Ngame! ¡No! ¿Has dicho? Hey, uh, sorry, I gotta call you later. It's time to get back to work. Mm-hmm. Got an arm. I'm good. It's a prototype, and this is the perfect place to test it out. Look, you're gonna use it, and it's a work of art. It's a work of art. Gotcha. And it ain't complete without you. Well, how sweet. Feels good. You'll get fixed as soon as we get back. So, devil's cry, huh? Let's see what that sounds like! Well, ladies and gentlemen, here we have this important series. Let's say what is a series important in the channel, because it's one of the first, one of the least expected. Now I'm controlling it, I like that they leave the trailer like this. Well, the trailer, no, the credit. Let's see what's going on. 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 muchas gracias por seguir viendo Devil McRae. Gracias por apoyar mi canal y seguramente nos veremos con otros juegos otros muchos otros vídeos pero sin duda este será especial. ¿Una última misión o qué es esto? Tiene más pinta de ser Sepini. Vale, parece que sí podemos luchar. Vamos a ver, este escape para ver qué continúa. Vale, ahora sí que sí, este es el final señores. Muchas gracias, cuídense mucho, se os quiere.